El Coro de la Gran Vista 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 Sobre todo a los que están convalescientes En este caso de nuestra compañera Nubia Dedicarle también el concierto a ella También le ha dedicado muchas ganas Mucho ánimo Y ha aportado su gran gran ídolo de arena Como ha dicho Óscar Le hemos dedicado muchísimas horas Muchísimo ánimo Nuestra falta de experiencia Bueno, pues la venís viendo desde hace tiempo Pero nadie nos gana a entusiasmo Nadie nos gana a corazón Se podría hacer mejor seguro Pero con más ánimo imposible Por eso digo que Con los tiempos que corren ahora mismo Con el tiempo que está haciendo afuera Sobre todo de antemano Muchísimas gracias por asistir Para nosotros es un gran placer Ofreceros este repertorio Que muchas de ellas ya las habéis oído En nuestras misas Y alguna cosita Podremos añadir de nueva Para un deleite de vuestros oídos Esperemos que así sea Empezamos con una canción Que se llama La Virgen Soña Caminos La Virgen Soña Caminos Es una canción que nos gusta Es difícil Para la garganta Sobre todo para nuestras gargantas Pero es una canción que nos gusta Esperemos que a vosotros también Os agradezco Cada vez que presento una canción Lo de cuando es que hablamos Ahí se llama Gracias La Virgen Soña Caminos La Virgen Soña Caminos Está muy cerca De Natal en la Debe Hay una cena Por ella van los que creer Las promesas La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días ¡Gracias! 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 La noche buena se va. 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 La noche. La noche buena se va.